La Secretaría de Gobierno y la Coordinación de Gestión de Riesgo llegaron hasta la isla La Reinera, en Arauquita, con ayudas humanitarias. Para las familias damnificadas por el invierno, el río inundó un 50% de la isla. La Secretaría de Gobierno Departamental y la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastres del Departamento llegaron hasta la isla de La Reinera, en el municipio de Arauquita, con ayudas humanitarias para las familias damnificadas por la ola invernal. La jornada del día de hoy ha sido de ayudas humanitarias. Hemos entregado a la comunidad mercados, hemos entregado también colchonetas, hemos entregado cobijas, hemos entregado kits de cocinas, toldillos, hamacas. Consideramos que ha sido una jornada integral a nombre del doctor Ricardo Alvarado y de toda la fuerza pública y de los organismos de socorro, los presidentes de Junta que han hecho posible que esta actividad llegue hoy como solidaridad a la gente que lo necesita. La Secretaría de Gobierno Departamental viene trabajando articuladamente con las diferentes alcaldías. Bueno, la función de la Secretaría de Gobierno es la articulación con los municipios. Hemos estado aquí también por iniciativa del alcalde de Arauquita. También hemos traído lo que tiene que ver con gaviones, con sacos para hacer protecciones del río y consideramos que vamos a seguir trabajando de acuerdo a los planes que nos presenten las alcaldías municipales y apoyándolas como articuladores. La funcionaria manifestó que seguirá siendo presencia donde las comunidades lo soliciten. Hemos hecho presencia en los sectores donde los presidentes nos lo solicitan, pero también la comunidad, los organismos de socorro son muy importantes en los censos que se llevan a cabo. La maquinaria de la coordinación de gestión del riesgo del departamento son puestas a disposición de las comunidades. A nivel de lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, no olvidar a todos los alcaldes que toda la maquinaria de la Secretaría de Obras y de Riesgo deben ser puestas a disposición de estas comunidades que necesitan hoy el apoyo de cada uno de nosotros. La comunidad de la isla de la Reina de Arauquita le agradecieron a la Secretaría de Gobierno Departamental por las ayudas humanitarias que les hicieron llegar. Con el apoyo hoy en presencia de nuestra doctora Mercedes Rincón, que es una persona que siempre se le ha sentido como la pertenencia por la situación en la cual hemos tenido que pasar desde 2015 hasta la presente, que nos ha tocado un poquito difícil con la ola invernal. Y afortunadamente los grupos de socorro, los cuales también hemos estado en contacto, trabajando articuladamente con los líderes comunales, también ahorita en apoyo de la Armada Nacional y el Ejército hemos tenido, digámoslo así, de una u otra forma, como un pequeño descanso, porque a veces trabajar solo es bastante difícil. La Armada Nacional hizo acompañamiento a la Administración Departamental en la entrega de las ayudas humanitarias a las familias damnificadas en la isla de la Reina. Nosotros como representantes de la Armada Nacional en el departamento de Arauca y especialmente a lo largo del río Arauca, estamos como institución castrense haciendo el acompañamiento a todas las instituciones del orden departamental, municipal y a las instituciones de socorro, como la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos, atendiendo este llamado de la comunidad para atender esta situación de calamidad que viven actualmente por el tema de la inundación del río Arauca, lo cual ha hecho que unas familias tengan que salir de sus hogares y pernoctar en un albergue temporal que tiene la comunidad aquí en el sector. La Secretaría de Gobierno Departamental seguirá visitando los sitios críticos que ha dejado hasta el momento la ola invernal en esta región del país.